Jamás en una misión de paz hubo riesgo de vida como hay ahora con los casos. Riesgo de muerte. Riesgo de muerte. O riesgo de vida, riesgo de perder la vida. Riesgo de perder la vida está bien dicho. Riesgo de vida no porque es el riesgo de seguir viviendo. Es el riesgo de muerte. Los médicos también dicen riesgo de vida. Ah, bueno, capaz que hablan mal los médicos. Capaz que hablan mal los médicos. Hablando de otra, ¿te parece? Sí, vamos a hacer. Seguir esto puede seguir ineterno. Riesgo de vida, riesgo de seguir viviendo. Riesgo de muerte, riesgo de morir. Riesgo de perder la vida es morir. Bueno, también.